Escúchame Y si contestas que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti, mujer Oh, yeah Cuando fue la última vez Hablaste en tu corazón Dime qué te contestó Para seguir y yo adelante Si no puedes tú volver Esa letra ya da mente Es amor sencillamente Hazme caso, escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Y si contestas que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti, mujer Quiero que sepas muy bien Si te he mentido fue por qué Tuve miedo de pensar Que te fueras otra vez Pero ya tú puedes ver Hay que arrepentirme para amarte Y si puedes perdonarme Y si puedes perdonarme Por favor, escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarte Escúchame Y si contestas que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti, mujer De vivir por ti, mujer De vivir por ti, mujer Y dale con fuerza al palmo Por favor, le dice el público Vamos, con la palma Pa, 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 pa Por aquí Con la manita arriba Pa arriba Pa, 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 pa Pa, pa, pa Que se sienta ese abracito, pues Viene otra vez A ver, la gente que está por aquí ¿Qué dice? Con la palma Pa, pa, pa Con la mano arriba Con la mano arriba Pa, pa, pa Que se escuche A ver Vamos a decirle que la queremos Me acompañan ahora Ustedes a mí Escúchame Escúchame Y pregúntele a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Y si contestas que ya no hay perdón Te acabarás con la ilusión De vivir con ti, mujer Soy de mi Ay, por favor, escúchame Soy de mi Por ti Y viene de abajo Sabrosito No se escuchan esas palmas ¿Dónde está la gente aquí? Y vamos ahora Con la ventita Y viene Y dice Ahora vamos a darle un poquito más suavecito Y dice Y viene A ver No se escucha la gente aquí al lado ¿Dónde está? No se escucha la gente aquí al lado